Música ¡Suscríbete al canal! 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 La Paz ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Estamos caminando alrededor de todo lo que es el lago de camecuero está hermoso tienen que venir fíjense que aquí pueden venir a comer venir a bañarse obviamente hay partes donde se te pide que te pongas como tu chaleco salvavidas si no si no sabes nadar o bueno que tengas cuidado este puedes venir aquí a comer hacerte una carnita asada ay está bien agradable el clima es un ambiente muy familiar muy hermoso yo nunca había venido la primera vez y pues no venimos preparados así como que ay me voy a bañar pero si está muy limpio, está limpio y por ahí les voy a poner los precios de entrada obviamente el lago tiene diferentes medidas de profundidad para que tú también tengas en cuenta esa parte ¿verdad? pues una disculpa si ven las tomas muy movidas pero donde vengo pasando el suelo se siente como si estuvieras pisando como los tapetes de Fumi más o menos así porque pues obviamente estamos entre lodo y raíces y pues si está muy bonito el lago está precioso tienen que venir mínimo una vez en su vida a conocer este lugar está precioso vamos a seguir dando la vuelta hay varios lugares donde te puedes sentar a comer donde puedes rentar una bicicleta familiar y pasear en la bicicleta dar toda una vuelta y vean o sea todo esto está maravilloso y allá hay un puente peatonal para cruzar el lago creo que todavía otro pedazo más allá del lago ay vamos a ver si nos alcanza está caminando por allá y llegamos al puente colgante y ya la lana saca lo que así le Esta es la planta que le dicen monedita china Y yo la acabo de comprar en una maceta Y aquí se da sola Cosas Que cosas Pues el recorrido está Larguito Estaría padre Venirte a caminar En las mañanas Que hermoso Entre los árboles Imagínate Una caminadita Rico, 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 rico Cuantos años creen que tenga un árbol así Cien Doscientos Muchos Aquí hay una piedra Como que alguien Para sentarse Y que te sopla el viento Aquí lamentablemente Pues luego hay gente cochina Que deja basura Pero bueno Ustedes cuando vengan Procuren No dejar Nada de basura Vean aquí el tronco Se quemó Están enormes Los árboles Están preciosos Aquí se ve el piso Cuarteado por lo que les comento Si está larguito El lago A ver Vamos a ver Que más hay para allá Está buena la caminada Muy bonita Ay los patitos Ahí van con su mamá Corriendo Chéquenle Chéquenle Ahí van Los patitos Y ahí está la mamá O papá No sé qué sea Pero ahí van Detrás de ese pato Que los largó Qué bello Chéquenle No sé Chéquenle orous Mucha Wow, aquí hay unos árboles impresionantes, chequense nada más la vista, wow, ahorita nos vamos a acercar. Ahorita nos vamos a subir por ahí. Ahorita nos vamos a subir. 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 Pues ya nos vamos a ir. Ahorita 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 nos vamos a ir.